Hey Otachi, antes de comer, quiero que hagamos una oración, por favor Para, pues, papi, es importante ¿La puedo hacer yo? Sí Oh, señor Satanás No sé por qué me preguntan mucho qué signo me vuelve loco Si todos saben que el de dólares Soy ese A ver, yo todo un macho viendo una cucaracha volando hacia mí Mientras tanto, en el canal de YouTube de JesúsFrost79 Topeto, este niño se va a volver un grande Además, sabe mucho de fútbol JesúsFrost79 Tengo 20 años, bro Chale, ya la cagué, ¿verdad? Javier, sé que tenía buenas intenciones, Topeto Se me chispo, tío Soy Topeto Cuando quiere ayudar, banda Se me chispo, tío Pobre Pero no, joder Sorry for you Ay, 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 ay Qué lujo, lujo, carnal Lujo Me tienes envidia, p... Mientras tanto, en el Topeto Yo haciéndome la rino Para que mis hijos nazcan con linda nariz Me metí a clase de inglés A ver si mis hijos salen bilingüe Y por qué no rapeas con el Luis El Luis rapeando Y si no, hablo yo Habla el exceso de tu egocentrismo Sí, ¿por qué dices que soy egocentrista si tú eres quien eres? Porque a mí me gustan los hombres Mientras tanto, en el bus Audio, no, José No puede escuchar No, no, no No, banda Eso de ser malo Me hace muy feliz Banda Mucho desarrollo de personaje Pero poco desarrollo económico, bro No, carnal No, bro Esta perra huele a pobreza, viejo ¿Qué prefieres? Comerte a tu amigo en la montaña O comerte a tu amigo en la montaña ¿Qué prefieres? Comerte a tu amigo en la montaña Ay, 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 mala, mala, mala Mientras tanto, en el Tinder BIRSA, 19 años Astrología Odio a los pelados Tuve dos páginas antipelados Y las dos me las cerraron Pero mantengo mi espíritu Los pelados son seres antinaturales No pasarán ni contaminarán mis genes Peloportantes Me gusta el tema de la paz Mientras tanto Matías, 29 años Odio a las flequilludas Creé el sindicato antiflequillo Pero me lo abolieron Aunque mantengo mi espíritu Las de copete son seres del infierno Ala, bro No pasarán ni contaminarán mis genes Calvoportantes Me gusta el tema de la paz Ya dense un beso, desquiciados Banda, no me lo van a creer Qué envidia, cabrón ¿Por qué tan sola, amiga? ¿Perdón? No, madre Perdón ¿Por qué tan sola? Me froto ajo por todo el cuerpo Menos en los... ¿Qué? El... Suélteme estudiantes de arquitectura Este cartón es mi cama Mientras tanto, en el WhatsApp Papi No, Karina A mí no me vuelvas a invitar a comer Me hizo daño tu espagueti Aprende a cocinar primero Antes de andar invitando gente Lo admito En la búsqueda de chamba Me perdí a mí mismo Ay, chavito No sé chambiar Soltero Guapo Casa de dos pisos ¿Qué más quieres, chiquita? Ay, 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 ay El paquete completo Qué envidia, cabrón Le hacen algo a la hija de Don Ramón Ella en corto Mientras tanto En el chat con mi bro Algún día me funará Deberás defenderme Tengo más cosas para funarte Que para defenderte Viejo sinvergüenza Chicos Ya tengo cita para este 14 de febrero Día Jueves 14 de febrero Hora 11 y media Servicio Salud metal En otra round Dicioso policial GTP noticias GTP noticias ¿Qué se siente que tu papá Tenga otras hijas? ¿Qué se siente? ¿Es que tu madre o te va? No, no Chicos Se hace el mismo tatuaje Que encontró en su perro Sin saber qué significa Que está castrado No, no, no Por eso joven Me lo voy a tener que llevar preso Por exceso de pendejismo Yo ya le di Me encanta A su historia El resto Lo dejo En tu mano Dios ¿Por qué te enfadas? Si es solo una broma La broma No sé por qué No sé por qué No quiere darte la oportunidad Baby Haces que me motive Baby Y me provocas sin necesidad No Brujero Con este collar Te irás del país Y serás millonario Yo ¿Y por qué no te lo pones tú? Atrás Que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a la membresía del canal de YouTube Anda Y un saludo sabroso a los partners del canal GameOver140 Tecnívoro Helfon Y Chamoy Cuidado chicas Estos hombres hacen mewing ¿Por qué no te lo pones tú?